Si era lastimarte. A ver. Dime los demás, Cristina. Volví con Esteban. Todo el tiempo que Esteban estuvo fuera. Lo pasamos juntos. Me dijo que me amaba, nos besamos. Fue como si fuéramos novios. Pero ahora que regreso con mi mamá, no sabe lo mal que me siento. ¿Por el engaño o porque tiene suelos? ¿Y tu hija? ¿Cómo lo tomó? Muy mal. Yo no entiendo por qué. Yo te sugiero que por el bien de tu hija, en tu seguridad, tu tranquilidad, averigües las razones. ¿Cuál era la urgencia por hablar conmigo? Lo estuve pensando mucho, Germán. Y tengo que hablar contigo sobre Alejandra. Es que tienes que saber por qué se casó con Danilo. Ya sé por qué volviste con mi mamá. ¿Ah, sí? Me dijo Manolo que le pediste dinero prestado a don Fermín. ¿De qué hablas? Y también sé que se te cayó el negocio con Danilo. Así que volviste con mi mamá solamente para sacarle dinero. ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá!